Bien amigos, yo continúo acá con más información y en esta ocasión me encuentro con Diego Bravo que ya está cumpliendo nueve días, nueve días, ¿verdad? De que se realizó una lipotransferencia y también lipopopada acá en la clínica Geló. Diego, ¿cómo estás? Todo bien, por dicha contenta y habiendo resultados muy positivos. Ok, ¿cómo le fue? ¿Tenía muchos nervios en el momento en que... Bueno, ahí tenemos unas fotografías de cuando ya estaba llenando ese formulario minutos antes de pasar al quirófano. ¿Tenía muchos nervios? Como toda cirugía tenía bastantes nervios, pero fue bastante fácil, bastante relajado, todo súper bien. Ok, ya en el momento en que sales de cirugía, ¿qué pasaba por su mente? Porque también hay un montón de dolor, hay partes como que dicen ya disminuyó la pancita, disminuyó la papada, pero se incrementó la retaguardia, ¿es así? Lo primero que yo quería hacer era casualmente ver cómo me había quedado el abdomen porque quería como bajar todos los gorditos y obviamente también verme la retaguardia como dice usted. Por supuesto, me la vi ya al rato que estaba en mi casa y ya con solamente lo poquito que vi, ya estaba contenta. Ok, después de eso, bueno, ya vimos y ya nos había aclarado también para francamente que las fotografías se habían filtrado por medio de un chat de un grupo de amigos, ¿es así? ¿Donde usted las había compartido? Así es, en confianza yo le pasé una fotografía a un grupo de amigos, alguien de todos que parece que no era tan mi amigo, filtró la fotografía haciendo yo lo por redes sociales, pero no importa, todo está bien. Ok, ¿en estos días cómo me le ha ido con la recuperación, con los masajes? Supongo que también hay un poco de nervios cuando usted llega y dice ay, se me cerraron los huequitos, me tienen que drenar, supongo que ahí hay un poco de miedo. A ver, yo voy a ser muy sincero con algo y es que, o sea, no voy a decir que no duelen los masajes porque sí duelen, pero es parte creo de todo el proceso, de verdad, y de seguir las indicaciones del doctor. Ok, hay que seguir las indicaciones del doctor. Así es, usted acaba de decir el punto clave, que hay gente como que no sigue ese protocolo que le dan o esos pasos a seguir y por eso es que vienen secuelas gravísimas. Así es, de hecho, mi recomendación personal siempre es justamente eso, siga todo lo que dice el doctor al pie de la letra, medicamentos, masajes y demás, porque de eso depende el otro 50% del éxito de la cirugía como tal. ¿Cómo me lo han tratado acá en Clínicas de Lodo? ¿Desde que usted ingresa hasta que llega a la camilla el día de la cirugía, cómo me lo tratan? Bueno, honestamente no tengo quejas alguna de las recepcionistas, hasta la persona que está haciendo limpieza y demás, el doctor, cirujano, esteticistas, todo el mundo es pura vida, no tengo ni una sola queja excelente. Después hay gente que dice, ok, ya, yo no soy de cirugía, la verdad me voy a realizar un retoquecito, pero después dice, ya no me vuelvo a hacer nada más, porque tal vez sufren en el momento de que están haciendo el posoperatorio, pero usted de esos que dice, ya no me hago nada más, o más bien ya está pensando en qué le gustaría realizarse. Esta es mi primera cirugía como tal estética, o sea, un poco como fuerte, grande, por decirlo así. En este momento diría que no me haría otra cirugía, pero creo que ya no lo descarto. De pronto, algo más podemos hacer. ¿Recomienda la Clínica de Lodo y por qué la recomienda? 100% el trato, es increíble y simplemente el staff ese es espectacular, creo que lo recomiendo 100% y por mi experiencia propia, por resultados, digo que sí. Bueno, queremos verlo pronto para que nos den exclusiva esas imágenes de cómo queda. Nos tiraremos, Frank. Ahí nos tiramos la reta corte, no importa. No hay ningún problema, los tiramos y ya.